Abra su Biblia, please. Primera de Crónicas, capítulo 13. Siéntese, vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a disfrutar en su presencia. Amén. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Cuando lo tengan, me dan una señal con un amén por allí. Dice la Biblia así, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová, vuestro Dios, enviaremos a toda parte por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades ejidos para que se reúnan con nosotros. El verso 3 dice, y traigamos, que dice su Biblia, el arca de nuestro Dios a nosotros porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso a ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor fuerte? Le doy el aplauso al Señor. Lo adoramos y lo exaltamos, lo bendecimos y lo glorificamos. Dios es bueno. Amén. Quiero ministrar bajo el tema, ¿Cómo recuperar la presencia de Dios? Salude a alguien que le quede cerca y dígale, ¿Cómo recuperar la presencia de Dios? El verso, el verso 5 sigue narrando la historia en Primera de Crónicas. Hay un título, dice, David intenta traer el arca. Entonces, David reunió a todo Israel de Desior de Egipto hasta la entrada de Amad para que trajese el arca de Dios de Kiriath e Arim. Y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriath e Arim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadad en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regociaban. ¿Qué hacían? ¿Delante de quién? A ver. Delante de Dios. Dice el verso 8 otra vez. Y David y todo Israel, ¿qué hacían? No los escucho. ¿Qué hacían? Se regociaban, dice la Biblia. ¿Quién se regociaba? David y todo Israel. Dice la Biblia, delante de Dios con todas sus fuerzas. ¿Cómo se regociaban? Con todas sus fuerzas. Con cánticos. Diga conmigo, con cánticos. Arpas, salterios, tamboriles, símbolos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Quidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Jehová. Y David tuvo pesar. Porque Jehová había levantado a Usa, por lo cual llamó a aquel lugar Pérez, Usa, hasta hoy. Y cuando temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa. ¿Cuánto tiempo? Tres meses. ¿Y qué sucedió? Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo. No solo la casa de Obed Edom, dice la Biblia, y todo lo que él tenía. Señor, gracias. Gracias Dios. Gracias Señor. ¿Sabe por qué te doy gracias papá? Porque todavía hay un remanente que disfruta tu presencia. Todavía hay un remanente apasionado de estar donde tú estás. Por favor, ¿alguien puede orar conmigo ahí sentado donde esté? Si quiere levantar las manos, levántala, pero abre la boca por un momento. Dígale Señor, amamos tu presencia. Envuélvanos en tu presencia. Trae tu presencia otra vez. Hay un remanente que dice, vuelve. Manifiéstate. Hazte sentir. Espíritu de Dios, revelanos a Jesús esta noche. Revelanos el poder de Cristo esta noche. Porque tú conoces la profundidad del corazón del Padre. Y el amor del Padre es Cristo revelado a los hombres. Por eso me pongo en contacto con la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Manifiéstense esta noche con todo su poder. Para todo el que tiene sed. Todo el que tiene hambre. Creamos una atmósfera donde tú puedas manifestarte. Una atmósfera de expectativa, de fe, de hambre, de pasión. Y matamos toda distracción. Señor, todo lo de la carne queda desplazado. Queda paralizado. Y le ponemos una pausa. Y activamos el mover del cielo, el Espíritu de Dios. Y tomamos el espíritu de adopción por la cual clamamos. Abba Padre, revela tu gloria, revela tu presencia. Revela tu poder. Queremos sentirte. Señor, bendice cada persona que está aquí. Quebrantanos. Haznos llorar en tu presencia. Haznos sensible a tu presencia. En el nombre de Jesús. Que el viento de tu espíritu esté con nosotros. Que podamos ser activados en los sentidos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No me importa más nada que tu presencia en este momento. No vivo yo, más vive tú. Y lo que quieres hacer en el espíritu. Hazlo. Que lo que comenzamos en el espíritu. Lo acabemos en el espíritu. Absórbenos Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo a distracción. Todo afán. Queda cancelado. Paralizado. Neutralizado. Neutralizado Señor. Y declaramos Señor una atención a tu presencia. Una atención a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si le va a dar el aplauso Señor dáselo fuerte. Con gana, con ánimo. Vamos a predicar esto. Ya le dije el tema. Cómo recuperar la presencia de Dios. Y mire qué tan interesante es el tema. Que Israel se encontraba en un tiempo tan crítico. Tan difícil. Para mí uno de los peores días. Yo quiero que usted sepa. Como primer principio. Que lo más importante en nuestra vida. No es que haga falta ni el agua. Ni un hombre. Ni una mujer. Ni el dinero. Ni el alimento. Lo más importante. Es que esté la presencia de Dios con nosotros. No sé si ustedes recuerdan. Cómo terminé. Para lo que fueron a la campaña el domingo. Le estaba hablando sobre. La creación y la origen. Y cómo la voz de Dios. Produce las cosas. Y yo le decía que Dios no habló. Por ejemplo. Cuando se dirigió. A la tierra. Él no habló con las frutas. Ni habló con los vegetales. Él habló con la tierra. Y le dijo a la tierra. Produce. Toda especie. Y todo género. Según su especie. Y la tierra comenzó a producir. Solo porque Dios habló. La tierra comenzó a producir. Todo lo que ella tenía. Eso para mí es tan poderoso. Porque yo me pregunto. Si él no creó esas frutas. Que estaban en la tierra. Cómo se crearon esas frutas. O cómo se crearon todos esos árboles. Que tenían género. Nos quedaríamos miles y cientos. De miles de años. Tratando de investigar. O de entender. Y no vamos a llegar a una conclusión. Simplemente. Su voz tiene tanto poder. De hacer que las cosas sucedan. Y funcionen. Eso es tan sencillo como eso. Si usted entiende eso. Yo creo que usted debería creer. Que Dios es capaz de hablarte a ti. Porque cuando nos creó. Nos hizo del polvo de la tierra. Siempre que Dios le habló a una tierra. Ella produjo algo. ¿Qué pasaría si Dios nos habla todos los días? ¿Qué pasaría si una voz de Dios se siembra? Nos penetra y nos infunde en el interior. Algo tiene que producir. ¿Verdad que sí? Por eso Isaías dice. Así es mi palabra. Que no regresará a mi vacía. Yo quiero que ustedes me saluden a alguien por ahí cerca. Y dígale la palabra de Dios. No regresa vacía. Eso es uno de los principios más poderosos que podamos encontrar. Es que Dios nunca habla a un vacío. Y regresa vacío. Si Dios habla a un vacío es porque lo va a llenar todo. Eso es lo que dice Génesis. Y la tierra estaba desordenada. Y estaba vacía. Pero cuando Él habló. El vacío dejó de ser. ¿Verdad que sí? Entonces todos nosotros llegamos a Dios vacío. Sin Dios. Sin esperanza. Decepcionado. Desbaratado. Destruido. Deprimido. Como ustedes lo quieran poner. Pero cuando la palabra de Dios llegó a nosotros. Produjo todo lo que somos hoy. Tú eres producto de la voz de Dios. Usted es producto de una palabra. Y estás aquí porque Dios habló. Estás viendo lo que ves porque Dios habló. Y seguirás viendo todo lo que quieras. Mientras Dios siga hablando. Y usted siga acomodándose a la voz de Dios. Amén. Y yo quiero impartirle lo que tanto amo. Es la presencia de Dios. Yo quiero hablarle desde mi corazón lo que me apasiona. Que es la presencia de Dios. Pueden pasar cientos y miles de años. Yo no sé con qué pensamiento usted vino esta noche. Mi pensamiento sigue siendo el mismo. El mismo Dios que se ha revelado hace unos días atrás. Está aquí para seguir mostrando su poder y su gloria. Amén. Y no solo está aquí. Se puede manifestar donde hay alguien que esté cargado de fe. Y puede hacer que su presencia sea tan visible. Que cosas extraordinarias puedan suceder. Y que seres, seres que habitan en esa altura se puedan revelar a usted. Yo todavía creo en los ángeles. Yo todavía creo que el Espíritu de Dios aparece. El apóstol Pablo cuando le escribió a la iglesia de Corintios. ¿Sabe algo? Él le dijo así como él estuvo con Israel. Y Pablo revela un misterio terrible que no se habla mucho. Porque Pablo dice que mientras Israel iba caminando en todo el desierto. Dice Pablo que ellos tenían una roca que iba detrás de ellos. Y que cada vez que ellos tenían sed. Esa roca se abría. Llegan años después y Pablo interpreta eso. ¿Por qué? Porque Pablo quiere decir que Jesús nunca dejó de caminar con ellos. Aún cuando ellos estaban en el desierto. O sea, Dios nunca te ha dejado. No importa donde estés ahora. O donde Dios te sacó. O hacia donde te va a llevar Dios. Ya sea en el Edén como en el desierto. Ya sea en tu mejor momento como en tu pejor momento. Dios nunca te ha dejado. La roca inconmovible. La peña de Oré. Siempre te ha respaldado. El problema es que usted entienda que hay que identificar. Que Él está contigo. Por favor, toqueme a alguien y dígale. Él lo prometió. Y Él lo va a cumplir. Dígaselo como un apasionado. No se lo diga así. Cada vez que usted va a mencionar el nombre de Dios. Por favor, trate de limpiarse la boca si es posible. Dígale, Él está contigo donde quiera que vaya. Y dígale, Él prometió estar contigo. Él prometió estar contigo hasta el fin. Él no te dejará ni te desamparará. A su nombre sea la gloria. Él está con nosotros ahorita mismo aquí. Él bajo. Él bajo. Él está con nosotros ahorita mismo en medio de nosotros. Como poderoso gigante. Y eso es lo que quiero hablarte por unos minutos. ¿Cuánto me prestan unos minutos? Para darle una palabra. Entonces, hay algo interesante en esto. Es cuando Él se manifiesta. A mí no me importa orar y hablar tantas cosas si Él no se va a manifestar. Necesitamos provocar. Una de las cosas que yo he aprendido de la presencia de Dios. Es que ella solo se revela con un hombre que tiene hambre de ella. La presencia no es para gente que no tiene hambre de Dios. La presencia no es para gente que creyó alcanzarlo todo. La presencia no es para gente que está estudiando a Dios. La presencia es para niños hambrientos de Él. Que quieren verlo en la mañana. Que quieren verlo en la tarde. Y quieren seguir viéndolo por la noche. Que lo vieron ayer, lo quieren ver hoy y lo querrán ver mañana también. Esa es la esencia de la presencia. Entonces, cuando ustedes leen Primera de Crónicas, para ir iniciando de menos a más. En capítulo 13, me llamó la atención mientras estaba orando este pasaje. Mientras estaba una noche con Dios y la palabra. Estaba leyendo Primera de Crónicas y caí aquí en el capítulo 13. Y de una vez mi espíritu saltó cuando vi esta frase. David propone trasladar el arca a Reusalén. Estamos hablando de un muchacho que lo habían sacado detrás de la casa de su padre. A través de la voz de Dios por medio del profeta Samuel. Y dice la Biblia que el profeta Samuel, lleno de la voz de Dios. Se había dirigido a Belén de Judá. Y estando en la casa de Isaí, mandó a buscar a todos sus hijos para ungirlo. Y entre ellos, ustedes saben que después, último por último detalle. Trayeron a David y llegaron a ungir a David. Cuando ungen a David, no sucede nada. Porque hay un proceso entre la unción y el camino del destino a la unción. Y el proceso que David tiene es dividido entre tres. Por siete años, en cada tres periodos, tuvo que gobernar una parte del lugar. Primero comenzó gobernando o reinando sobre su familia los primeros siete años. Luego de eso, Dios lo expuso de la familia a la ciudad de Jerusalén. Que era la ciudad que él tanto amaba y que estaba dentro de sus sueños y proyectos. Siete años más. Catorce años tiene David. Hasta cuando después del tercer periodo, él llega a reinar, dice la Biblia, que sobre todo Israel. Probablemente, según algunos entendidos, David pudo haber esperado unos cuarenta años. Hasta que se cumpliera la unción que un día había caído sobre su cabeza desde los días de Samuel. O sea, Dios siempre te va a ungir en un encuentro. Dios siempre te va a ungir en una intimidad. Pero se va a manifestar lo que en secreto se te dio cuando se ha procesado por medio de algunas pruebas o experiencias que Dios va a poner. Llegó el momento donde David comienza a gobernar sobre todo Israel. Me llama la atención que en medio de todo lo que Dios estaba haciendo con David, llegó a alcanzar fama. Tenía una fama desde que venció. Los primeros siete años ya había la primera fama que tenía David. Y el primer nivel de fama, ustedes se lo saben, que sucede con él cuando él llega a arrancarle la cabeza a Goliat. Que todo el pueblo cantó y la gente comenzó a cantar. David venció a diez mil y Saúl venció a mil. Y ese cántico rodaba por toda la ciudad de Israel. Y ese cántico que la gente comenzó a saltar, comenzó a elevar la unción que estaba sobre el muchachito. Más adelante Dios comienza a exaltarlo y le da una fama terrible que él llega a alcanzar un equipo de trabajo, un ejército que ahora quieren estar con él. Porque entendieron que había algo que estaba sobre David. Cuando ustedes leen este pasaje que estamos leyendo, el capítulo 13, en su casa lo ven con más detalle. Van a ver que el capítulo 12, que es el capítulo anterior, tiene por título el ejército de David. Y es ahí donde dice la Biblia que vinieron hombres a Ziklag, un lugar donde estaba David y se juntaron a él hombres diestros para la guerra. Samad y todos estos tipos que sabían manejar las armas de guerra. Entonces David tiene una posición, David tiene una fama, David tiene un ejército, David tiene un palacio, ya llegó a gobernar todo Israel. Ya David es un rey, David tiene concubinas, David tiene un pueblo, David tiene hombres a su favor. David tiene a todo Israel a su favor. Pero me gusta algo que analizó David y que pudo identificar en un tiempo muy temprano, antes que pudiera avanzar tantas cosas en su vida. ¿Y qué fue, pastor? Fue que él se dio de cuenta que aunque estaba la fama, que aunque estaba el ejército, que aunque estaba todo el favor de Dios, estaba el dinero y estaba el palacio, hacía falta el arca de Dios. Hacía falta la presencia de Dios. Y ese fue el primer punto que llevó a este rey, no solo a ser un rey, sino a mantenerse como un rey. No solo a subir, sino a mantenerse en altura. No solo a tener una agenda, sino a mantener la altura. Y yo quiero hablarle a un tipo de gente que no solo se va a conformar con un don, con una unción, con una posición o con una fama, sino que va a poder identificar en cualquier periodo de su vida, cuando la presencia está y cuando la presencia no está. Señores, sacúdeme a alguien que le queda cerca y dígale, ponte un poquito serio y escucha esto. ¿Estará la presencia de Dios contigo? Yo no sé si usted tiene dinero. No vine a preguntarte cuánto tiene en la cuenta bancaria. No vinimos a preguntar si tiene una LCD 65 pulgadas, si tu casa está bien combinada, si usted vino bien vestido hoy. Eso no importa. Si la presencia de Dios no está y tienes todo lo que acabamos de mencionar, eres un hombre muerto aunque esté vivo. Eres un bueno para nada. Estás insípido. No tienes sabor. No tienes sazón. El mundo no quiere saber de nadie que no porte a Dios. Queremos una generación que sepa identificar cuándo la presencia de Dios está, pero que también pueda identificar cuándo la presencia de Dios no está. Si comenzamos a caminar en esta dimensión, nuestra oración nunca será un fracaso verbal de palabras que adornan los cielos rasos y que tocan las puertas. Palabras que te mueven las neuronas porque te sientes bien diciendo, oh Dios Todopoderoso. Sino que vas a aprender a identificar cuándo está la presencia de Dios. Y habrá un comportamiento distinto cuándo está la presencia de Dios. Es sólo cuando está la presencia de Dios que las cosas pueden cambiar, que los demonios pueden huir, que las enfermedades se pueden ir, que los ciegos pueden ver, que los sordos pueden huir, que los mudos pueden hablar, que los cojos pueden andar, que los altares de brujería se caen, que las cadenas se rompen, que las cárceles se sacuden, que los montes tiemblan, que el pueblo adora, los presos te oyen, los vecinos se convierten, las prostitutas vienen a Dios, los maleantes se convierten a Dios. Cuando alguien carga presencia de Dios, la atmósfera cambia. Cuando alguien carga presencia de Dios, su alabanza no es igual. Cuando alguien carga presencia de Dios, su adoración no es igual. Cuando alguien carga presencia de Dios, no depende de la quincena, no depende del dinero, no depende de los aplausos, no depende de la aprobación. Cuando alguien carga presencia de Dios, en paz se acosta, se acuesta y en paz se despierta, se levanta con el pie derecho porque sabe que Dios sustenta su suerte y que en lugar de delicado pasto, Él te hace descansar, que Él conforta tu alma. Cuando alguien tiene presencia de Dios, se regocía. No hay que pedirle que alabe, no hay que pedirle que aplauda, no hay que pedirle que adore, no hay que pedirle que toquen los símbolos como dice aquí, no hay que pedirle que suenen el arpa. Cuando hay presencia, hay danza, hay fuerza, hay ánimo, hay gozo, hay regocio. Dígale a alguien, ¿tú estás listo para sentir a Dios esta noche? Dígale, ¿estás listo para que Él acaricie tu pelo esta noche? Dígale, ¿estás listo para que Él te haga ponerte en pie en esa silla? ¿Estás listo para que Él eche fuera el cáncer? Yo tengo noticia para todo el que vive enfermo. Yo no tengo poder, pero la presencia que da descanso está aquí para sanarte esta noche. A alguien tiene que gritar amén. Si alguien me está viendo en el hospital, no importa cuál sea el diagnóstico, hay un poder que cambia, hay un poder que rompe, hay una presencia que sana. Si alguien le va a alabar, que le alabe. Si alguien le va a adorar, que le adore. Si alguien le va a aplaudir, que le aplauda. Si alguien va a levantar las manos, que lo haga sin temor. Si alguien va a gritar aleluya, que diga aleluya. Si alguien va a decir gloria a Dios, que diga gloria a Dios. Praise the Lord, praise the Lord. Alguien que alabe al Señor esta noche. Que todo lo que respire le alabe. Siéntese un momento, mire la presencia. Solo va a llegar cuando haya alguien que se proponga. El capítulo 1 de Daniel dice, y Daniel propuso en su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey. Y me llama la atención cuando el libro de crónicas, la historia de crónicas. Comienza como por título. Diciendo David propone trasladar el arca. O sea, no hay una forma en que el arca venga. Si tu corazón no está dispuesto a ver la presencia de Dios. Dios solo llega donde lo están esperando. Dios solo llega donde los anhelan. Dios solo llega donde alguien tiene hambre. Así dijo David, como el siervo brama por las corrientes de agua. Así clama mi alma por ti, oh Dios. A su nombre. Es la única forma donde él llega. Cuando usted tiene un ánimo. No es lo mismo ir a orar porque hay que cumplir con un protocolo religioso, eclesiástico. A orar. Y no estoy hablando por el desánimo o no desánimo. Porque hay días que tú no tienes ganas de orar. Por lo que estoy diciendo es, cuando tú llegas al lugar. Que tú sabes que hay una cita con Dios. Que tú sabes que no es el presidente ni el rey. Que es alguien que habita por encima de los cielos. De los cielos de los cielos. Que es capaz de bajar cuando tú aplaudes con revelación. Que es capaz de bajar cuando tú le alabas con todo el corazón. Agárreme a alguien y dígale. Si propones en tu corazón, esta noche, él puede hacer algo. Algo puede cambiar en tu vida. Algo puede cambiar en tu matrimonio. Algo puede cambiar en tu casa. Algo puede cambiar en tu finanza. Algo puede volver a tomar vida. Alguien tiene que alabar a Dios. Alguien tiene que alabar su gloria. La unción me está caminando en la cara. La siento. I feel awesome. La siento. No, yo no tengo problemas. Si usted no me quiere creer, ese es un problema. Yo siento la unción. De mi padre aquí se está moviendo. Y le acabé de sentir mi piel moviéndose, caminando. Abacú dijo, se lo digo. Abacú dijo, su gloria cubrió los cielos. Y la tierra se llenó de su alabanza. Y el esplendor fue como una luz. Rayos brillantes salían de su mano. Si a ti te enseñaron que la iglesia no corito y no alabanza ir a la casa. Pues tenemos un remanente que sabe que hay poder. Que puede identificar el poder de Dios todavía. Y ese poder está aquí. Dígale a alguien el poder que levantó a Lázaro de los muertos. El poder que le dio la vista a Bartimeo. El poder que sanó a la mujer del flujo de sangre. Dígale el poder que levantó al paralítico de Listra. Está aquí para hacer algo con nosotros. Está aquí para mover a alguien. Alguien también, tal vez vino sin esperanza a este lugar. Desventurado, sin Dios, sin dirección. Pero hay una palabra para ti. Recupera la presencia de Dios. Vuelve a la presencia de Dios. Algo puede pasar, si puede provocar que esa presencia se mueva. Miren lo primero que sucede. David propone. David propone. David propone. David propone en su corazón. No reinar si Dios no llega con él. Miren que la presencia de Dios. Siempre va a pasar así. Solo llega donde alguien se propone. Donde alguien dice yo quiero ver a Dios. Donde alguien dice yo quiero ver su poder. Donde alguien tiene un hambre inconsolable, incontrolable. Yo no sé cómo llamarle a eso. Un hambre indescriptible. Usted sabe que tener hambre no es lo mismo comer. Cuando tú no tienes hambre. Que comer cuando usted tiene hambre. Cuando usted tiene hambre y come las cosas son distintas. El sabor es imposible no chuparse los dedos. No sé si me están entendiendo. Es la única forma. Es la única forma. En que la presencia pueda venir. Si usted lee la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios no está interesado en gente que no lo anhela. Y debería ser tan raro verdad. Porque se supone que tú debías. Yo le dije una vez Señor. Pero tú deberías demostrarte como Dios. Incluso el que no te cree. Pero no es todo lo contrario. No le interesa venir a ti si tú no estás por él. No le interesa. Si usted está aquí viendo el reloj. A él no le importa contigo. Mira si él tiene que descender por dos aquí. Baja. Y eso es lo que yo vine. A unirme con otro loco. Que crea que Dios puede bajar aquí. Somos apasionados a la presencia de Dios. Lo queremos ver bajar siempre. Yo no sé si él baja nada más los lunes o los martes. Pero mientras yo viva en la tierra. Él va a tener que bajar todos los días. Porque él va a tener un piojo insistente. Intenso. Que va a estar a sus pies. Diciéndole con lágrimas. Arrastrándome como la mujer del flujo. O corriendo lo que sea. Si tu presencia no va conmigo. Yo no me muevo. Todavía existe ese tipo de cristiado. Mire. Un solo hombre. Hizo que la presencia volviera otra vez. Nadie se había preocupado por eso. Vean esto. Estaban tranquilos. Tenían victorias. Tenían ejércitos. Tenían fama. Tenían oportunidades. Tenían palacio. Dios no estaba. Y todos estaban tranquilos. Pero siempre hay un David. Que puede identificar. Y dice señores. No han notado. Que algo no está bien. Le voy a proponer una idea. Vamos a hacer que vuelva. Ese arca. Y dice en la Biblia. En primera de Samuel 10. Capítulo 6. Después lo lee en Casa con Calma. Que la presencia de Dios. Que era el arca. Había sido quitado de Israel. Y el pueblo de los filisteos. Tenían siete meses con el arca. Siete meses tenían. Con el arca de Dios. Es decir. David sabía. Que el pueblo se estaba acostumbrando. A estar sin la presencia. Ya David entiende. Que el pueblo estaba muy quieto. Sin la presencia de Dios. Siete meses sin sentir a Dios. Si usted está tranquilo. En el culto. Va para tres años. Que no sabe que quebrantarse. En la alabanza. Porque yo llego al oculto. Y lo veo seco. Y hay gente que tú le miras la lágrima. La cara no le sale lágrima. Oiga. Yo soy el pastor. Y estaba Lucio aquí ministrando. Y era imposible. Que yo no hace papel. Y que yo soy el profeta Moisés. El primero en correr al altar. A quebrantarse. Y hasta que ustedes no aprendan ese secreto. Dios no quiere nada contigo. Dios no quiere nada con gente seca. Oiga. Muévete de esa posición. Para que lo veas. Yo creo que ustedes no han captado algo. Yo le hablé algo. Dios no se mueve. Porque la persona que se mueve. Está dándole una definición. A quitarse de un lugar. Y estar en otra. Entonces la Biblia dice. Que él es omnisciente. Y que él está en todo lugar. Al mismo tiempo. Entonces aunque nosotros definemos. Esta palabra y decimos. Muévete Señor. Y todavía se nos va a salir ese lenguaje. Hasta que empecemos a reformar cosas. Hasta a mí mismo. Dios se movió. Entonces tú estás diciendo. Dios se movió. Es que se quitó del trono. Y se fue para otro lado. Y dejó ese lado de allá vacío. Entonces él está en todo lugar. David dijo. ¿De dónde me esconderé? De tu presencia. ¿Y a dónde huiré? De tu presencia. Si yo fuera allá arriba el sol. Tú estás ahí. Si yo fuera al alba. Allí donde se estaciona el sol. Tú estás ahí. Si yo me fuera al Seol. También estás. Donde quiera que yo vaya. Al norte. Al sur. Al este. Al oeste. ¿De dónde me esconderé? Entonces nos está poniendo un sostén. David. De que Dios está en todo lugar. Al mismo tiempo. Y se mueve en el mismo lugar. Entonces el problema no es que Dios se mueva. El problema es que nosotros. ¿Por qué decimos que Dios se movió? ¿Sabes por qué tú dijiste? En esta oración yo sentí a Dios. En esta oración yo sentí la presencia. Y aquel día yo no sentí. Y este día Dios me usó. Y este día no. ¿Cuál es el problema? Identifica. No fue que Dios se movió. Identifica. Cómo te moviste ese día. Puede ser que no fue Dios que se movió. Porque fuiste tú el que te moviste. Y al moverte. Te encontraste con un lugar. Con Él. Mira. Bíblicamente comprobado. Está sustentado en la Biblia. Que Dios no se manifestaba en todo lado. Por ejemplo. A Moisés decía. Sube al pueblo. Y yo descenderé. La Biblia fue escrita. Para ver el carácter de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Repito esto. Allá atrás me escuchan bien. La Biblia fue escrita. Para ver el carácter de Dios. Si ustedes vieron. ¿Qué le digo a Moisés? Reúneme al pueblo. Y súbelo. La pregunta es. ¿Por qué no lo toca en su casa? Como muchos de ustedes dicen. Yo no tengo que ir al templo. Para que Dios me toque. O como alguna gente natural. Es porque dice la Biblia. Que el hombre natural. No puede percibir la cosa espiritual. Porque la cosa espiritual. Le son locuras. O sea. No puedo interpretarle. A un hombre lógico. Inteligente. Lo que esta locura habla. El mundo espiritual. Es un mundo para locos. El mundo espiritual. Es un mundo para gente. Que no está cuerda. El mundo espiritual. Se puede mover a alguien. Que esté viendo. Que no tienen ojo. Que la púpila del ojo. No la tiene. Y está aquí creyendo. Que Dios la puede hacer aparecer. Un doctor no va a creer eso. En su ciencia. O en su sapiencia. Por eso es que no se puede percibir. Con el raciocinio. El mover del poder de Dios. Porque no va a haber forma. En que él se manifieste. Entonces dice la Biblia. Que había lugares donde él se movía. Podía ser lo mismo. Porque está en todo lugar. Pero parece que Dios tiene lugares. Donde le encanta moverse. A mí me parece. Que él tiene lugares. Donde la nube está estacionada. Por ejemplo. Yo quiero que ustedes sepan algo. Donde nosotros nos mudamos. Como gloria postrera. Una nube va con nosotros. Y esa nube se estaciona. Ustedes no pueden verlo. Pero arriba de este lugar. Aquí hay una nube estacionada. Por eso ustedes van a ver. Lo que le pasó a los oradores. Y a muchos predicadores. La dirección del pueblo de Israel. No era ser cristianos. No era ser un templo. Donde simplemente se reunían. A ver que sucedía. Era que ellos se movieran. Donde la nube se movía. Y donde quiera que iba la nube. Iba el pueblo. Y donde quiera que se movía el pueblo. Se movía la nube. Y donde quiera que se movía Dios. Se movía el pueblo. Y donde quiera que se movía la nube. Dígale a alguien. Si tú ves que la nube se está moviendo. Por Dios. No te quedes quieto. Muévete también. Pero yo no siento a Dios. Muévete. Pero no lo veo. Muévete. Pero no me toca. Muévete. No me habla. Muévete. ¿Qué está diciendo pastor? Mire. Yo puedo orar en mi casa. Sin ningún problema. Oro en mi casa. Pero yo sé. Que hay algo que no se va a revelar en mi casa. Yo. Es muy personal. No es una doctrina. Escuchen esto primero. Yo necesito salir al lugar del encuentro. Hay un lugar que cuando yo llego. Él habla. Que yo he estado siete horas. No me echa cuenta. Y yo he estado remando siete horas en la casa. Y como se va a llamar la iglesia. Y dame el logo. Y dame el logo. Y dame el logo. Y no lo encuentro. Y voy al lugar del encuentro. Donde él está acostumbrado a verse conmigo. Y me dice. Este es el nombre. Este es el logo. No sé si me están oyendo aquí. Por eso fue que él visitó a Eremías. En la casa de Eremías. Dios habló con Eremías. Habló con Dios. Pero para Dios responderle a Eremías. Le digo. Vete a mi tabernáculo. Ahora ve para mi casa. Y yo voy a hablar. Eremías. Tú habla en tu casa. Pero yo habla en la mía. Tú clama en tu casa. Pero yo respondo en la mía. Tú busca en tu casa. Pero me vas allá de la mía. No sé si me están oyendo acá. Lo que estoy diciendo. En la casa de mi padre. Muchas moradas. Hay pocos son las que la hay. Por eso una cosa. Yo he demandado a Jehová. Y esa buscaré yo. Que esté en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura. En Kirin. Mira. A mí nadie me va a quitar esa convicción. Nadie me va a quitar ese texto. Por eso cuando yo veo mensaje. Hijo. Corríjanse. Esos mensajes. Dicen. No hay que estar en un templo. Para que Dios te toque. Reprenda al diablo. Y reprenda tu enseñanza. Hay que ir a la casa de Jehová. La Biblia dice. Que hay una demanda en la casa. Alábele si le va a la va. Y no me hagas mueca a Dios. Cuidado con eso. Hay lugares donde él se manifiesta. Y punto. Por eso que hay gente que no lo haya. Y después están frustrados. Pero por qué tal fulano lo haya y yo no. Porque saben buscarlo. Yo ayer lo busqué en donde estaba orando. No lo sentí en ningún punto. Pero yo estoy buscando el contacto. Ya yo me sé la clave. La clave no es estar las cuatro horas ahí. La clave es que durante las cuatro horas. Haga un contacto. Algo se espiritualice. Algo cambia. Y no lo invento yo. A veces no hay ganas. No se encuentra. No se halla. Aunque me quiera poner bíceps en los ojos para llorar. No lo hallo. Hasta me provoco la lágrima. Y todavía nada. Y ayer que hice. Yo bueno. Tengo que hacer un movimiento. Claro. Él está en todo lugar. Pero él quiere ver algo de ti. Tú tienes que proponer algo aquí. Para que él se manifieste. Y Dios es fácil. Dígame. ¿Usted cree que Dios es como eso. Eso dado por un real. Que está parado ahí. Y usted dice. Clint. Y él está ahí. Él va a hacer que tú te desespere por él. Él quiere vete llorar. Y hasta que él no vea eso. Él dice. A mí no me paras de aquí. Elías no me paró así. David no me paró así. Y usted no me va a parar con un Netflix. Ahí viendo novelas. Diciéndole a Dios. Ven, ven para donde. No. Venga usted. Y mira. No lo encontré donde yo camino. No lo encontré. Me monté en el palo de Almendra. Escalé el palo. Y me paré arriba. Y cuando me paré ahí. Escuché la voz de Dios. Perdóneme. Lo insulté. Le insulté su sabiduría. Es eso. Muévete hasta que él se revele. Muévete hasta que él baje. Muévete hasta que él llegue. El evangelio no consiste en más nada. Ayer agarré a los muchachos de los greys que estaban orando. Cuando yo hablo quieto ustedes te bajan. Y le dije olvídense de todo. La clave consiste en tener un contacto con el ya. Todo lo demás son mandato. Estudiar la Biblia, entenderla, caminar en la palabra. Pero no puedes caminar en la Biblia. Si no lo conoces a él. Porque la Biblia no es tuya ni de mía. Es de él. ¿Cómo tú quieres tener un libro mío y a ti no te importa conmigo? ¿Para qué buscas mi libro si no te importa conmigo? ¿Para qué? Para ser un orgulloso y un soberbio y que tiene conocimiento. ¿Conocimiento de qué? La tierra está llena del conocimiento de su gloria. El misterio de su gloria. El misterio oculto que ha de manifestarse. Y hasta que no movamos ese velo. Tu vida no va a cambiar. A su nombre. Eso es lo que va a hacer que cambie todo cuando te mueve. Y eso es lo que hizo David. Identificó que él no podía estar sin la presencia de Dios. Y cuando se dio cuenta de eso. Dijo tenemos que hacer algo. Vamos a buscar siete meses. Donde él no sentía Dios. Y eso va a pasar en nuestra vida en cualquier momento. Porque no es que Dios se fue. A veces Dios está. Pero las ocupaciones enfrían. La intimidad y la relación. Eso es normal. Porque tú tienes que ser humano también. A su nombre. Pero el detalle está que te conforme a no sentirlo. Y quedarte quieto. Yo no siento nada. Y no sientes nada. Y te quedan a la misma banca. Tú estás viendo a alguien danzando allá. Y el otro desplomándose allá. Y el otro hablando en lengua acá. Y el pastor sacudió. Y tú estás con el chico. Y yo no siento nada. Muévete. ¿Cómo rayos vas a sentir si estás ahí? Estética. Con la misma canción. Con el mismo aplauso. Con el mismo tumbado. Queremos gente que diga. Mira lo que va a pasar aquí. Un ave que diga. Si tú no bajas. Dice la Biblia. Invocó ave a Dios. Y Dios lo escuchó. Un aco que diga. Si no me bendices. Tú no te vas. De aquí no me muevo. Hasta que tú no bajes. O bajas tú. O subo yo. Me rehúso a estar sin Dios. Me rehúso a estar seco. Me rehúso a no ver la gloria. Entienda eso. Pónganmelo un poquito. Estamos excelentes acá adentro. Pero pónganmelo un poquito más seco. Un poquitito más seco el audio. Que yo sienta mi voz más presente. Por favor. ¿Cuánto me están siguiendo? Vamos. Que no sea para músicos. Que sea para conferencistas. ¿Están aquí todavía? Es hasta que yo lo encuentre. La única diferencia de ustedes. Con cualquier gran predicador. Es que tienen esa clave. Que muchos de ustedes no tienen. Es que somos los primeros. En sentir a Dios. Cuando estamos ahí. Y ustedes van a identificar eso. Somos los primeros. En quebrantando. En la presencia de Dios. Y eso es lo que va a mover a Dios. En cualquier dimensión. Eso es lo único. Que va a mover a Dios. Que va a llegar a que podamos ver. Más allá. De lo que estamos viendo hasta el momento. David propuso. ¿Por qué? Porque había siete meses. Sin presencia. Sin Dios. Siete meses sin nada. Siete meses sin que Dios hablara. Siete meses sin que Dios interviniera. Y David dijo. No puede ser. Vamos a buscar la presencia de Dios. Y buscaron la presencia. Y una de las cosas que me llama la atención. Vamos a ver si ustedes están aquí. Es que la presencia. Dice la Biblia. Ustedes leyeron conmigo. ¿Verdad? ¿Qué pasó cuando ellos buscaron el arca? La primera reacción del pueblo. Dice que el pueblo comenzó a alabar a Dios. Mire, yo le voy a decir algo. A este pueblo que pastoreo por la gracia de Dios. Escúcheme. No me importa cómo se llame usted. Ni me importa el título que usted tenga en esta iglesia. Prefiero que Dios te cambie de esta casa. A que tú cambies esta casa. Y escuchen esto. Escuchen esto. Mientras esté la alabanza. No se puede estar afuera. Mientras esté la alabanza. Usted muérase de hambre ahí sentado. Pero alabe a Dios. Porque todo lo que respira tiene que alabarlo. A su nombre. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Le voy a decir algo. Dice la Biblia. Dice la Biblia. Que él es el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. Hay leones aquí. ¿Tú sabes lo que representa un león? Un león representa una fuerza. Él es el león. Él es la fuerza de la tribu de Judá. Yo me siento débil. Alaba. Tengo prueba. Alaba. Estoy desanimado. Alaba. En el dolor. Alaba. En la mala noticia que te dio el doctor. Alaba. Él es la fuerza de la tribu de Judá. Alábale cuando hay malos. Dianóticos. Alábale cuando hay mala noticia. Alábale cuando hay dinero. Si usted alaba va a venir fuerzas. Si usted alaba va a venir regoció. Su nombre la gloria. A su nombre. A su nombre. ¿Están entendiendo algo? León. Es definición a fuerza. Judá. Es alabanza. Si tuviéramos que definir el texto. Dijéramos. Él es el león de la tribu de alabanza. Él es el león de la tribu de alabanza. Él no está para la gente que no alaba. Él está comprometido con los que alaban a Dios. Porque el Espíritu de Dios habita en medio. Habita en medio. Habita en medio. Él vive en medio. Él se pasea. Por eso David dice que en medio de su desánimo. Y él vino a mí. Y me sacó del valle de la desesperación. Y del foso cenagoso. Y puso mi pie sobre peña. Y puso luego en mi boca. Un cántico nuevo. Él puso alabanza. Alábale en el baño. Alábale en la cocina. Tú quieres saber terminar con el diablo. Tú quieres hacerle la guerra. Alaba a Dios. El diablo no puede que un pueblo que alaba. Porque un pueblo que alaba. Activa la fuerza del león. Un pueblo que alaba. Hace que él ruja. Un pueblo que alaba. Hace que él traiga temblor. Y no fue a la doce de la medianoche. Que Pablo y Sila. Se metieron en la cárcel. Y llamaron al león de la tribu de alabanza. Y le dijeron. Ven ahora. Te necesitamos hoy. Muévete. Y aunque tenían golpe. Y aunque tenían palo. Estaban alabando a Dios. Estaban cantando himno a Dios. Y los presos los oían. Sacude a alguien para que se lo aprenda. Sacude a alguien y que se lo aprenda. Dígale cada vez que alabas. Estás invocando a Dios. Dígale cada vez que alaba. Pero pare a ese muerto de la silla. Dígale. Tú no escuchas lo que Jehová está diciendo. Párese de ahí. Alabe a Dios. Cada vez que alaba. Dios viene a tu rescate. Cada vez que alaba. Dios viene a respaldarte. Cada vez que alaba. Él se levanta. Cada vez que alaba. Él ruge. Cada vez que alaba. Alguien que alabe. Alaba. Alábalo. 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 Yo reto a alguien que está en prueba. Que alabe. Y usted va a ver lo que va a pasar. En la próxima zona. Yo reto al que quiere un milagro. Que alabe. Y verá lo que pasará. En la próxima. Alguien que alabe a Dios aquí. Alguien que lo alabe con sus fuerzas. Cada vez que alabas a Dios. Dígale. Suceden cosas maravillosas. Cuando un pueblo alaba a Dios. Ay Dios mío. No es con espada. No es con lanza. No es con abalina. No es con ejército. Es con mi espíritu. Ha dicho Dios. Para provocar al león. Hay que alabar. Y para provocar al espíritu. Y para hacer que él se mueva. Hay que alabar. Porque él habita en medio de la alabanza. Cuando el diablo quiera provocar una queja. Alaba en lugar de quejarte. Adora en medio de todo. Job había pasado toda la calamidad. Que había pasado. Pero levantó su mano y adoró a Dios. En medio de la tempestad. En el momento más difícil. Él alabó a Dios. Y comenzó a venir algo extraño. La gloria de Jehová comenzó a irrumpir. Dice que el pueblo de Israel comenzó a alabar. Cuando estaban en el monte. Y de repente comenzó a salir. Desde lo arriba un humo. Que se revelaba sobre el monte. Y aquel monte comenzaba a temblar. Y los querubines bajaban. Y ángeles subían. Y bajaban y subían. Porque había un pueblo que alaba. Señores yo reprendo lo anti alabanza. Esta noche fuera. En el nombre de Jesús. Lo que respira tiene que alabar. Si usted tiene mano alábale. Si tú tienes pies alábale. Si tienes cuerpo danzale. Alguien que alabe por un momento. Alguien que alabe por un momento. Alguien que alabe por un momento. Alguien que de alabanza. Alguien que de un cántico nuevo. Alábale. Alábale que él está vivo. Alábale. Que el infierno sepa que aquí se alaba a Dios. La alabanza es un arma de guerra. La alabanza es un arma de guerra. Diga la alabanza es un arma de guerra. Cuando venía el arca. Dice la Biblia que ellos danzaban con sus fuerzas. Chamalofa catalayas. Cuando vino el arca. Dice la Biblia que sonaban arpas y salterios. Y símbolos resonantes. Cuando vino el arca. Se acabó la sequedad en los cultos. Se acabó las manos paralizadas. Y las rodillas endebles. Se acabaron las tierras estériles y secas. Cuando viene la presencia. Provoca movimiento. Trae efecto de notas que suben a Dios. Porque tú crees que cuando Dios nos formó de la tierra. Él sopló. Vida. Y desde que el hombre vivió. David hizo un celac. Y después del celac. En el Salmo 150. Después del silencio. Él dijo ahora todo lo que respire. Que bote el aire que recibió por la nariz. Y cuando usted saca la alabanza. ¿Sabe qué pasa? Dios vuelve a respirar. Y Él vuelve a respirar. Y vuelve a soplar. Y cuando vuelve a soplar. Tú vuelves a soplarle a Él. Y Él. Tú le soplas. Y Él te soplas. Y tú le soplas. Y Él te soplas. Tú soplas la alabanza. Él respira la alabanza. Y Él te sopla gloria. Y tú soplas la alabanza. Es un intercambio sin parar. Cuando tú haces eso. El diablo no se puede meter en ese ambiente. Porque se crea una atmósfera. Irresistible. Indestructible delante de Dios. Es imposible. Es imposible. Que la presencia esté. Y que tú salgas derrotado. Sientes un poquitito más. Me gusta la actitud de David. Porque él no se queda viendo la sequedad. Siempre. Mira. En toda generación. Siempre va a haber un hombre. Que va a amar la presencia de Dios. Con locuras. Siempre. Y Dios es tan inteligente. Que tiene esos hombres diseñados. Porque llega un momento. Que el pueblo. Mira. Hay gente que ni para adelante. Ni para atrás. Le llaman presencia de Dios. A cualquier cosa. Que hacen en su casa. Pero cuando tienen que manifestarlo en público. No se le ve. No me diga a mí. Que tú eres un adorador en tu casa. Que yo oro. Que eso lo dice cualquiera. Porque nadie te está viendo. Y siempre nos saltan con el Mateo 6.6. Entrada a tu puerta. Ahí en tu cuarto. Mira. Ni siquiera el escritor. Se refería a un cuarto de eso que tenemos en la casa. Donde cerramos una puerta. Está hablando del corazón. Al final. Lo que tú hagas en secreto. Se va a ver en público. Es que para el evento. Si usted no llora en secreto. Usted no va a llorar en público. El que es un seco atrás. Un seco adelante. El que es insípido atrás. Insípido adelante. El que es irreverente atrás. Irreverente adelante. David adoró en el secreto. Y lo adoró público también. Su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Lo que hagas en secreto. Se tiene que revelar en público. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es algo natural. Es algo que sale espontáneo. Nadie le dijo a David danza. Él vio la presencia y danzó. Él estaba viviendo el tiempo. En donde un rey estaba desechado por Dios. David no estaba acostumbrado a la presencia. Porque él no creció en eso. Él tenía su propia mófera. Era otra cosa. Pero la tierra tenía siete meses. Donde no había presencia. Escucha esto. Tan importante es tener la presencia. La única manera en que tú puedas cultivar la presencia. Es que tú hagas una casa. Y no hay mayor casa que el corazón. Por eso dijo la Biblia. Que David mencionó. Y dijo. Hay que traer el arca a la casa. Y sucedió algo. Que mientras estaban alabando a Dios. Y mientras estaban adorando a Dios. Se asustaron. Cualquiera lo hubiera hecho. Porque aunque estaban trayendo el arca. No lo traían de la manera correcta. Y comenzaron a traer un diseño. Por encima del que ya Dios estableció. Y hay que tener cuidado con eso. Yo creo en las profundidades. Yo creo en las cosas ocultas de Dios. A través de la palabra. Porque serán reveladas. Lo que yo no creo. Es en el invento de revelación. Lo que tú no puedes sustentar con la Biblia. No me digas que es una revelación. Aún si fuera un ángel que bajara del cielo. Y diga otro evangelio. Que el que está aquí. Se ha tomado por anatema. Y hay que tener cuidado. Con la exageración bíblica. A su nombre. Hay que tener cuidado. Con la fantasía bíblica. Y hay que pararse ahí. Y lo que no sabe David. Que aunque tiene buena intención. Aunque él tiene buena intención. Mucho brillo ahora Mario. Quítale un poco y dale más abajo. Que aunque él tiene buena intención. Él está llevando el arca. De una manera incorrecta. No era el mejor método. De llevar el arca. No era la mejor forma. La puso en carro nuevo. Cuando Dios había dicho. Los sacerdotes la llevarán en el hombro. A pesar de todo. La presencia estaba ahí. Siguieron con la presencia. Danzó en la presencia. Trao regocío. Por el momento que quisieron tocar. Porque el que trae la presencia. De manera incorrecta. El que quiere caminar. De la manera en que Dios. No lo ha diseñado. El que quiere caminar. Sin sujeción. Sin dirección. Al final va a tropezar. Y dice la Biblia. Que tropezaron los bueyes. A su nombre. Y al tropezar los bueyes. El arca. Se quiere caer. Y Usa mete la mano. Y comenzamos ahora a ver. A un Dios. Que está bajo una ira. Miren esto. Muere Usa. Perece Usa. Desde aquel día. Se le titula ese nombre. A Usa. Tiene mucho brillo. Entonces. Dios comienza ahora. A traer. Una enseñanza. A la vida de David. Cómo podemos. Recuperar el arca. Cómo podemos. Recuperar el arca. Miren esto. Dale un contraste. Ahí entre el bajo. Y el brillo. Ni más allá. Ni más acá. Las dos cosas. Meclaí. Creo que no. Esa S está larga. Miren esto. La alabanza primero. Primero proponer en el corazón. Dos. La alabanza. No que yo no alabo a Dios así. Que a mí no me gusta brincar mucho. Que a mí no me gusta así. El rey más grande de la historia. Danzó con todas sus fuerzas. En otras palabras. La manifestación más clave. De un corazón lleno de la presencia. Es una alabanza continua en la boca. Tú quieres saber cuando alguien está llena de la presencia de Dios. Está llena de la alabanza. Ahora estoy en un túnel. Déjame anetar mejor. Después arreglamos eso. ¿Me siguen? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. La alabanza. Eso no es para ridículo. Eso no es para nuevo. Mentira. Y líderes. Métanse ayuno y arrepiéntanse. Si ustedes creen que porque somos líderes venimos después de la alabanza. Usted está endemoniado. Tiene que liberarse de eso. No hay nada tan precioso cuando un pueblo está esperando la palabra después de una alabanza extravagante. Todo. Todos. Por eso por los músicos hay que orar. Son los puntos clave de Satanás. Satanás no quiere jamás. Llévalo anestado antes y démoslo así. Para yo terminar. Después arreglamos eso. Por eso para los, para Satanás los músicos son un punto clave. Un músico que después de adorar se mete en el celular chatea. No sirve. No sé si lo han hecho. Si lo has hecho. No sé cómo te llamas. No sirve. Tiene que volver a nacer. Porque nunca va a mover la presencia de Dios con un corazón como ese. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Usted viene aquí cabizbajo. La gente gozando. Si usted abajo no puede estar triste. Mejor váyese a la casa y quédese allá. No importa cómo usted se llame. No hay niveles para la alabanza. La alabanza es de los hijos. Y los hijos alaban a Dios. A su nombre. Eso es lo poderoso de esto. Por eso estamos orando a Dios para eso. Yo sé lo que es ver un pueblo que venía. Yo llego a la palabra. Ya empezaron a predicar. Yo voy. Porque para ellos es insignificante la alabanza. Y adorarás a Dios con toda tu mente. Lo amarás con todo tu corazón. Y con todas tus fuerzas. A su nombre. Si usted no tiene fuerza para un servicio. No le pida a Dios que te use. Porque todo tiene que venir de eso. De un culto racional que presentamos vivo ante Dios. Y David tiene miedo ahora a la presencia. Y el temor a la presencia. Lo lleva a deshacerse de la presencia. Se quita del arca. Porque vio que el arca mató a Usa. Y usted vio lo que pasó cuando el arca llegó a la casa de Obedo. No quiero adelantarme allá. Quiero decir. Algo importante que Dios puso en mi corazón. Siete meses sin la presencia de Dios. ¿Dónde estaba el arca? ¿Dónde estaba el arca? En la casa de los filisteos. Y dice la Biblia. Vean esto conmigo. Ya voy a terminar. Dice la Biblia. Miren esto. Dice la Biblia. Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. Siete meses. Primera de Samuel capítulo 6. Entonces los filisteos llamando. A los sacerdotes y adivinos preguntaron. ¿Qué haremos del arca de Jehová? ¿Qué haremos del arca de Jehová? Siete meses. Y ahora que se van a preguntar. ¿No le llama la atención algo? Voy a repetir suavecito. Siete meses. Siete meses. Habla tu sentido espiritual. Están aquí. Siete meses. El arca con ello. Y después se están preguntando. ¿Qué haremos? ¿Sabe qué pasó? Lo que era una presencia comenzando. Termina como una carga. Me parece que le estoy hablando a algunos filisteos esta noche. El problema cuando la presencia cae en entes que tienen espíritu filisteo. Es que lo que comienza como una bendición termina como una carga. Le gustaban los cultos. Lo último en irse de la iglesia. Ahora le pesa el horario. Ahora le pesa que se vuelva a alabar a Dios. Le fastidia que el espíritu de Dios se mueva. Suelta el arca que no es para ti. Suelta esa caja que hay hijos que están esperando esa caja otra vez. Llévalo al punto donde estaba. Donde estaba. Y dejámoslo ahí. A su nombre. A su nombre. Dígale a alguien. O es una bendición o te pesa. Dígale a alguien que le quede cerca. Usted no sabe si Dios lo está usando para hablarle. Dígale. ¿Cómo es que la oración que era una bendición para ti? Ahora te pesa. Le terminó pesando porque la presencia no era para ello. Lo que pasa es que el que quiere un arca tiene que vivir para el arca. Lo que pasa es que el que quiere un arca tiene que cultivar el arca. Lo que pasa es que el arca no visita. El arca habita. Y para tener arca no podemos tener arca con gente fluctuante. Y que vienen una vez al mea el culto. La presencia no es para gente. La presencia no es para domingueros. La presencia no es para los que le tienen viernitis. La presencia es para gente constante. La presencia es para gente que lo busca el lunes. Lo busca el martes. Lo busca el miércoles. Lo busca el jueves. Lo busca el viernes. Lo busca el sábado. Y el domingo también. La presencia no se acaba. No tiene fin. My God. My God. Dale el brillo. Dale el brillo y déjale en el brillo. Alguien que alabe a Dios por un momento. La presencia es para gente que adora. Lo que pasa es que la presencia es para gente que alaba a Dios. La presencia es para gente que lo busca. La presencia es para gente que después que se quita el saco. Se quita la corbata. Se pone la chancleta. Dice voy al monte otra vez. La presencia es para gente que sabe cultivarla. La presencia es para gente que le va a echar agua. La presencia es para gente que va a enamorar a Dios. La presencia es para gente apasionada. Alguien grite amén. Alguien alabe la gloria de papá aquí hoy. Tócame a alguien y dígale. ¿Será para ti la presencia de Dios? Pregúnteselo muy serio. Dígale. ¿Será para ti la presencia? Tú quieres que Dios te lleve. Y que Dios te levante. Y que Dios te use. Pero te vas a mantener encendido. Tu zarza va a arder siempre. Dígame. No hay un montón que yo lo veo apagado un día. Después otro día encendido. Hay un culto que corre en toda la iglesia. Otro que están ahí como muertos. Eso no es para usted. La misma presencia que bendice a uno. Mataba a otro. Porque no estaban listos para ella. La misma presencia que bendigo a Obedon. Mató a Usa. No sé si me están oyendo. ¿Por qué? Porque Dios amaba más a Obedon que a Usa. No. Porque Obedon estaba listo para recibir la casa de Obedon. El corazón de Obedon. Tocaba arpa y salterio. Obed no era profeta nada más. Obed era adorador. El problema es que hay una generación que quiere profetizar sin ser adorador. Que quieren predicar sin ser adorador. Que cuando van a predicar llegan temprano. Llévenmelo a donde estaba. Se puede. Al brillo que estaba allá pues. El micrófono. Cuando usted va a predicar llega temprano. Cuando va a predicar hay una. Cuando va a predicar se encierran. Cuando va a predicar que no usan teléfono. Deje la hipocresía que Dios no usa hipócritas. Dios prefere un cojo que le diga Señor estoy cojeando y voy al altar. ¿Qué vas a hacer conmigo? Y Él te dice descansa. Porque mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. Tú no vas a poner la mano. Yo voy a tocar. Tú no vas a sanar. Yo me voy a mover. Tú no vas a hablar. Yo hablaré por ti. Yo pondré mis palabras. Y my God. Alávale, 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 alávale que Él está aquí. Claro. Que Dios conoce el show de Hollywood. Que Dios sabe cuando tú quieres cantar para impresionar. Que Dios sabe cuando tú quieres sobresalir. Que Él no le engaña a nadie. Que los siete ojos de Jehová están sobre la tierra. Y que a lo hipócrita Él lo conoce. Y a lo altivo le mira de lejos. Él le da gracia a los humildes. A los que danza delante de Él. A los que remolíñan en su presencia. A los que parecen niños estúpidos. Pero reconocen a Dios cuando está en un lugar. Yo prefiero líderes que no sepan Biblia. Pero que lloren. Se me fueron. Yo prefiero líderes que no sepan griego ni arameo. Pero que lloren. Que cuando yo lo vea. Estén en el altar. Llorando por Dios. Buscando a papá. Yo quiero sentir a Dios. Señor, muévete hoy. Llama. Llama. Prefiero líderes. Músicos que no sepan toda la nota. Que tal vez no sepan leer la actual. Pero cuando están tocando. Están quebrantados. Se ve un corazón sincero. Porque quien verá a Dios. El limpio de mano. Y el puro de corazón. El que no eleva su alma. Cosa vana. Alguien que alabe la gloria de papá. La Biblia dice que por más torpe que seamos. No nos vamos a extraviar del camino. ¿Sabe lo que pasó con los filisteos? Dígame que pastor. Pero atáqueme que ya estoy terminando. ¿Qué pasó? Vieron el arca como un trofeo. Y luego el trofeo le terminó pesando. Porque que el arca necesitaba sacrificios. Y alguien los aconsejó. Y le dijo miren suéltese arca. Y ofrezcan un sacrificio. Y saquen el pulmón de algún animal. Y búsquense una rata y ofrezcanla. Según algunos estudios. Que no tuviéramos el tiempo de explicar. Cuando Dios comenzó a golpear. En primera de Samuel 5. Los filisteos comenzaron a ser sacudidos. Y hubieron unas plagas que afectó los riñones. Y tenían que hacer un sacrificio. Su propio sacerdote. Que no era de acá. Porque a veces un mundano sabe reconocer mejor la presencia. Que un montón de cristianos. De un montón de gente que tiene la falda hasta el piso. Pero que está más seco que María Mandalena. De esas que se. De esas que llevan en la profesión. Parecen más cerámica que esa María. Alguien que alabe a Dios por favor. Lo que respira tiene que alabar. Lo que está vivo tiene que alabar. Lo que se mueve tiene que alabar. Su nombre. ¿Cómo es eso que a ti te hicieron algo. Y tú vienes con ese carón a la presencia de Jehová. Tú quieres morirte dígame. Tú quieres vivir pocos años. Dígame. Si los filisteos respetaron. Tuvieron que hacer un sacrificio. Antes de entregar el arca para atrás. Porque sus sacerdotes le digo. Si no hacen eso. Aunque la entreguen. Le va a venir una consecuencia terrible. Tú sabes por qué hay gente que están en miseria. Porque Dios ve su irreverencia en su presencia. Dígame. Tú sabes por qué la puerta no se le abre. Y todo lo que ven es paré. 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 Y se sienten imposibilitados. Y después tú quieres echarle la culpa a Dios. Búscate cómo eres de insípido ante Dios. Búscate cómo eres de seco. Y tú crees que Dios te honre. Después te quieres poner un estadio. Y tú crees que Dios sople. ¿Para dónde vas a soplar Dios? Dios sopla con los humildes. Dios sonó más allá. Salmo 51. Porque un corazón comprito y humillado. Jamás. 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 Jamás despreciará a Dios. Un corazón humillado. Oiga que vuelvan los sacerdotes. A llorar desde la entrada hasta el altar. Que vuelva las lágrimas. Que vuelva el quebranto. Que vuelva el gemir. Toque a alguien y dígale cuidado que te pesa. Dígale cuidado que te pesa. Les pesó. Entonces los filisteos llamando a los sacerdotes divinos. Preguntaron. ¿Qué haremos del arca de Jehová? Mira sabían que era de Dios. Se dieron cuenta que habían ofendido a Dios. Por eso estaban preocupados ahora. Porque no era un relajo. Tomar el arca. Tomar la presencia de Dios. ¿Tú sabes que viví con la presencia? Vivir con la presencia es activar querubines. Y cuando tú activas. Porque ellos son los que están en la caja. Ellos son los que la protegen. Y si hay un ser. Porque los querubines no son ángeles. Son seres. Uno de los seres más peligrosos en el cielo. Son los querubines. Cuando ellos descienden. No vienen a traer mensaje. Ni a decirte salve María. Ellos vienen dispuestos a matarte. Si es posible. Porque ellos están cuidando la presencia de Dios. Ellos están cuidando la gloria de Dios. Ellos están volando con seis alas. Con dos cubren su rostro. Porque aunque están todos los días en la presencia de Dios. Respetan. Le da pena estar en la presencia. Están años ahí. Pero le da pena. Y usted viene aquí. Con un galón de Coca-Cola. Con el pie cruzado. Y mientras se está alabando. Cruzando a Dios. Jehová te va a matar. Jehová te va a llevar al hospital. Para que lo busque allá. Porque el que no lo busca la buena. Lo va a tener que buscar a la mala. Esta es mi casa. Dicho Jehová. Mi casa será llamada casa de oración. Y usted me la ve hecho cueva de ladrones. Usted que se esconde por allá a comer. Usted que chatea ahí al oculto. Jehová te está viendo. Los siete ojos de Jehová están sobre la tierra. Cuando Dios te quita el primogénito. No llores. Cuando Dios te mate a tu hijo. No llores. Respeta la presencia de Jehová. Respeta la presencia de Jehová. Teme a Jehová. Cuando Él llega en su presencia. No se camina. Cuando Él llega en su presencia. No se va al baño. El cuerpo se adapta a ella. Hay que estar endemoniado. Para que vayan los serás. Y usted tenga ganas de ir al baño. Cuando el cuerpo sabe que Dios está. Se sujeta a tus pulmones. Se sujetan tu mejillas. Se sujetan los órganos. La tierra tiembla ante Él. Los montes se sacuden. Y se humillan ante la presencia de Jehová. Aún los demonios creen y tiemblan. Cuando llega a su presencia. A su nombre. Toca a alguien y pregúntale. ¿Te pesa la presencia? Ah, pero no te pesa las tres horas que le da. A una serie que se repiten. Y te va siete horas ahí. Eso no te da sueño. Eso no te da pereza. No te da pereza la nevera. La novela. Cuando te pones a gritar que quedas sin voz. No te daba pereza. Cuando un febrero andaba practicando para los campes. Y para el bambu. Y para todas esas. Meneando la cintura como una culebra. No te pesaba. Ahora quita que la silla está pegada. Jehová hará temblar otra vez la tierra. Jehová hará temblar otra vez las naciones. Y reconocerán que Él es el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie lo detendrá. Las lenguas de los mudos se abrirán. Y ellos hablarán. Los oídos de los sordos oirán. Los ciegos verán. El cojo saltará. Con el arpa danzará. Porque Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso. Su nombre. Usted quiere su casa bien arreglada. Bien hermosa. Pero cuando te para de la iglesia. Te para como si fuera un caballo de eso de Napoleón. Corriendo para no sé a dónde. Como que se le está acabando el mundo. Y vean a la silla tirada. Jehová te está viendo. Y Él está respirando eso como una ofrenda. A su nombre. A su nombre. Cuando no tenemos ganas de ministrar. Cuando no tenemos ganas de servir. Cuando no tenemos ganas de hacer las cosas con excelencia para Dios. Jehová te está viendo. Dígale a alguien. Cuando eso pasa. Cuando ya las danzarinas no quieren hacerlo con fuerza. Te está pesando el arca. Cuando ya los adoradores no quieren adorar con fuerza. Te está pesando el arca. Cuando ya los seguridad no quieren hacer trabajo. Te está pesando el arca. Cuando ya el camahora fue esta sin ganas. Te está pesando el arca. Dígale a alguien. No dejes que el arca te pese. Dígaselo. No dejes que el arca te pese. Porque el que le pesa el arca. Tiene que deshacerse de él. David se asustó. Pero Dios le estaba dando una lección a su siervo. Porque mientras él estaba de lejos. Sin el arca 90 días. Se dedicó a hacer otras cosas. Usted va a ver el capítulo 14. Se da cuenta que hay una intervención. Porque en el 15. Mira. El 13 dice. David propone traer el arca. El 15 dice. David trae el arca. Pero el 14 dice. Irán envía embajadores a David. David trae el arca. Y en esta hoja. Mientras él está en otra cosa. 90 días. Obed. Hay otra cara de la moneda. Hay un grupo de Obed. Edom. Que están en el mismo culto que tú estás. Oh my God. Que están oyendo la misma canción. El problema no es la canción. Obed Edom. No le pesa la canción y los músicos. Obed Edom. Está oyendo la canción. Y la está haciendo suya. Obed Edom. Vino con el corazón preparado. Expectante al mover. Y al poder de Dios. Obed Edom. No vino aquí a moderar el zapato. Y el vestido. Y a mantener el glamour. Obed Edom. Vino con sus hijos preparados. Diciéndole muchachos. El día que Dios llegue. Corre. 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 El día que Dios llegue. Corre. Yo nunca me voy a olvidar. 3 y 45 de la mañana. Leyendo el libro de Benny Hinn. Buenos días Espíritu Santo. Cuando yo tenía 19 años. Un capítulo. Cuando el amigo de Benny Hinn. Lo llegó a la cruzada de la señorita Catherine Culma. Lo jaló. Porque es que hay gente atrevida. Hay Obed Edom que dice. Vamos a meternos en el techo. Vamos a romper lo que sea. Si esa gente que está en adelante no lo quiere. Vamos a ponernos en adelante. Vamos a caminar encima a ellos. Pero vámonos con esa gloria. Y metió a Benny Hinn ese día. Había una fila terrible. Porque cuenta la biografía. Que para escuchar a Catherine Culma. Tú tenías que ir desde las 4 de la mañana. Esa tipa estaba llena de la presencia. Esa tipa vivía con Jesús en la tierra. Y la gente quería escucharla. Y el amigo se llevó a Benny Hinn. Benny Hinn no sabe que la impartición. Que la noche más poderosa que él iba a vivir. Era ese día. El amigo le dijo. Ey agárrate el zapato cuando estemos ahí. Y ponte. Los Benny Hinn no entienden ahí. ¿Qué es eso? Un juego de fútbol americano. No. Es una mujer ungida. Agarra el zapato. Y cuando abran esa puerta. Round. Corre. De una vez. Y lo agarró. Y Benny Hinn se quedó. Y dice que el amigo lo arrastró. Y comenzó a correr. Porque cuando está la presencia. Cuando llega el encuentro. Cuando Dios te va a ungir. Señores. Quita el que tenga que quitar. Mueve al que tenga que mover. Ah. Cambia lo que tenga que cambiar. Muda lo que tenga que mudar. Vende lo que tenga que vender. Pero no te me quedes quieto ahí. Y que si es conmigo. Es para mí. Es para mí. No, 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 no. El reino de los cielos sufre violencia. Dice la palabra. Y solo los violentos lo arrebatan. Ya deja de estar teniendo lástima de ti mismo. Y quien te abraza. Ni quien no te abraza. Yo no vine aquí a buscar un abrazo de nadie. Yo vine a que Él me mire. Yo vine a que Él se me revele. Yo vine a que Él abra los cielos. Que Él mueva el manto. Que Él quite el velo. Que su rostro resplandezca sobre mí. Corre. Mientras David está pensando que Dios está bravo con él. Hay un obedón que está prosperando. Hay un obedón que sus manzanas están siendo fructíferas. Hay un obedón que ya no tiene problema económico. Hay un obedón que ya el dinero no es su afán. Que ya le perdió el amor al dinero. La única manera donde el dinero te va a seguir. Y Dios te hará prosperar en todo su camino. Es cuando la presencia sea más importante que el dinero. Es cuando la presencia sea más importante que la casa. Es cuando lo interior afecte lo exterior. Tú no vas a cambiar a nadie por fuera. Si no cambia por dentro primero. Cuando tú sabes que es Dios. Que Él es lo más importante. Que Él es la razón de tu vivir. Que Él es el núcleo de tu vida. Que Él es la columna doxal de tu palda. Cuando tú sepas que Él es tu balance. Que Él es tu Dios. Que Él es el pan. Él es la estrella de la mañana. Él es el sol de tu tarde. Y Él es la luna que alumbra tu oscuridad. Cuando tú entiendas que Él es el que abrió el mar. El que hizo salir agua de la peña. Él sabrá entonces que tú y Dios serán mayoría. Y que aunque un ejército acampe contra ti. No va a temer tu corazón. Obedón se encerró. Obedón cerró la puerta. Y comenzaron a tocar a Obedón. Le dijeron Obed. Está pasando algo poderoso. Tu fama está creciendo por fuera. La gente está hablando de ti Obed. Mira cómo está tu ganado prosperando. Mira asómate. Obedón tenía 90 días sin salir. ¿A dónde estaba Obedón? Señor. Jehová. Obedón estaba gimiendo. Mientras la gente estaba en los cines. Obed estaba gimiendo en la presencia. 90 días. Diciéndole a mis hijos aprovechen. Esto no es todos los días. Métanselo en el hueso. Aprovechen estos días. Somos los servidores del templo. Pero se nos concibió el privilegio. De llevar la presencia de Dios. A su nombre. Obedón dijo. No me moveré. Aquí me quedaré. En tu presencia me voy a mantener. En tu presencia me voy a mantener. Moisés le preguntó. Adiós. Esodo 33. 14.16. Señor. Tú me dices que vaya y saque a este pueblo. Pero ¿quién irá conmigo? Y en el verso 14. Y él dijo. Mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Y te dará descanso. Y Moisés respondió. Si tu presencia no hay de ir conmigo. No nos saque de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí? Que haya dos gracias en tus ojos. Yo y tu pueblo. Sino en que tú andes con nosotros. Que gracias. Que tú tengas un buen carro. Y tu afán es tener cosas grandes. La Biblia dice que no por tres o dos días. Harán de aquí. Andarán de aquí y para allá. La ciencia aumentará. En Mateo dice. Todo lo que va a pasar. Y la tierra. Tendrá temblores. Y habrá mortandad. Y hambre por todo lugar. Y muchos se darán a casamiento. Casándose y en casamiento. Mira lo que está diciendo Moisés. ¿En qué conoceré? Que tú estás con nosotros. ¿Por qué tú estás desesperada? Y desesperado por cosas materiales. ¿Por qué todo lo quiere hacer con tu fuerza? ¿Por qué? Si Dios te dice espera. ¿Por qué tú quieres hacerlo con tu fuerza? Tú sabes qué pasa cuando comienzas a intercambiar la presencia. Todo lo quieres hacer con tus fuerzas. Y cuando lo haces con tu fuerza. Te cansas. Por eso tuve pastores contra mil miembros. Y a los días siguientes se ahorcaron. Porque no crecieron bajo el parámetro de la presencia. Apolo sembró. Pablo regó. El crecimiento lo da Cristo. El crecimiento no son los módulos. Simplemente. Es Cristo el que da el crecimiento. Por eso tú ve. Que este billocho le decía a la gente. No voy a ir a sus casas. Y a mí no me importa a quién te desesperado. Pastor contéstame. Respóndeme. No. Porque cuando esté seco el pastor. Que no tenga unción. Lo primero en condenarlo va a ser usted. Y nunca va a entender que estamos secos. Porque en lugar de estar en el altar. Andamos visitando. Y que a la una oveja. Dejándola a 99. Aplicando un contexto. Para secarnos. Un plan satánico. Para atraparnos. Porque desde el día que fue el pastor a tu casa. Que se formó todo ese chisme. Como muchos pastores no entendieron eso. No tienen descanso. Y cuando tú no operas la iglesia en la presencia. Tú operas la iglesia en la fuerza. Crece a la fuerza. Pero no tiene descanso. Por eso es que sufren de la salud. Por eso tuve un pocotón de pastores tuertos. Ya que no pueden ni ver bien. De tantos problemas que le trae la iglesia. Uno trae otro. Uno trae otro. Uno trae otro. Uno trae otro. Ahí van ojos tuertos en el hospital. Ñampiados con 40 años. Lo está matando la iglesia. Yetro le dijo Moisés. Si siga gobernando de esa manera. Ayer se lo dije a Arriga. Pregúntele. Desde el altar. No vamos a soltar el altar apóstol. Por ningún desgraciado. Se vaya el que quiere de la iglesia. No hay mayor regalo que el pastor te pueda dar. Que yo te diga esta noche. Ora. Pero ven y visítame. ¿Y quién es el pastor? El pastor puede cambiarte la vida. El pastor puede solucionar tu problema. Te está diciendo que ores. ¿Para qué tú quieres que vaya el pastor? Ve a Dios tú. Ve tú a Dios. No hay mayor oración que la tuya. Más bien siéntase contento. Y a los que están en las redes. Que su pastor esté en el altar. Más que esté en la casa de todo el mundo metido. Oyendo chismes. Porque más nada de lo que tú vas a oír de la gente. Desde que abren la boca hasta que la cierran. Es puro problema. Y mira. Y la persona que sabe. Que está acostumbrada. Está en la presencia de Dios. Cuando está en ese ambiente. Se siente. Mira. Uno siente que se te está yendo la vida. Por los años que ya tú tienes. No está en ese hábitat. Porque uno está acostumbrada. Está en la presencia. ¿Por qué? Porque dice. Mi presencia. Toque a alguien y dígale. La presencia de Dios. Te dará descanso. Tú no necesitas dinero. Tú necesitas descanso. Descansar. No es dormir 10 horas. Porque conozco gente que durmió más que Guille Ávila. Y no llegó a los 88 años predicando como Guille. Tú lo que necesitas. Siéntese un poquitito más. Descanso. Descansar no es una vacación. Mi Biblia dice que descansar. Solo lo da la presencia. Por eso vine esta noche a decirte. Recupera la presencia. Y recuperando la presencia. Se te vaya el nervio que cargas. Los problemas de azúcar van a disminuir. Ora en la presencia para que vea. Tú sabes lo que es dormir después de venir el altar. Uno se levanta. Estirándose. Con una paz que sobrepasa todo. Todo entendimiento. La presencia y la oración es el único punto donde el mundo hace una pausa. Y cuando tú desciendes la oración es que tú dices. Wow. ¿Dónde yo estaba? Y sientes una tranquilidad. ¿Qué quieres? ¿Hacerlo tú o que lo hagas a Dios? Mi presencia irá contigo. Y si mi presencia va contigo te va a dar descanso. Yo he visto a Dios dándome descanso en medio del fluir. Sin abrir la boca. Sin orar por los enfermos. Como vimos el último día de la campaña. Y él solo hacerlo. Y tú nada más decís. ¿Qué hago? Y él dice. Tranquilo. Hoy no tienes que subir la voz. Hoy no tienes que poner la mano. Hay días que en la unción tienes que hacer sacrificios. Y está empapado. Y un día que termina seco. Y vino una gloria terrible. Porque su presencia. Eso es cuando él mismo dijo. Me voy a parar de la silla un rato. Y voy a pisar. Y dice a los ángeles. ¿Qué lugar? Así lentecito. Lentecito. Y dice a los ángeles. ¿Qué lugar? Ese que está ahí. Ok. Ábrale paso. Y él hace así. Te da descanso. El segundo día en siete horas. Yo dije. Señor. ¿Qué hago? No sé qué decir. Ya no siento la unción en ninguna palabra. Los cultos estaban. Arriga. Ser más cultos. Que en la mañana. Y en la tarde. En la mañana. Y en la tarde. En la mañana. Y ese sábado. Yo no tenía nada. Nada. En la cabeza. Nada. Y escuché la misma voz. Susurrando. Que decía. Mi presencia irá contigo. Y cuando yo escuché eso. Le di a los hijos que estaban ahí. Dios lo va a hacer. No sé qué va a hacer. Pero algo va a hacer. Y ese fue el día. De los días que estaba participando. Que más Dios tembló. Que yo solo tuve que hacer así. No decir nada. Y Dios decirlo todo. Son los días. Donde Dios te hace hacer un celax. Un silencio. En su presencia. Donde Él te dice. Si hablas la daña. Cállate. Y Él agarra sus faldas. Y comienza a moverla. Usted no. Usted no entiende eso. Tú sabes. Cuando Él está moviendo las faldas. Dice Isaías. Que su falda cubría el templo. Están como cansados de oír eso. ¿Verdad? Y el templo era lleno. De su gloria. ¿Y sabes qué pasó? Los sacerdotes tenían un leino. Y no pudieron hacer nada. Y que la palabra bienvenida. Que tú vas a cortar la cinta. Que tú. Se metió Él. Y desde el altar. Desde la entrada hasta el altar. Vinieron llorando los sacerdotes. No hay más lindo. Que vea un pueblo quebalantado. Si hay algo que lo mueve. Las lágrimas. Por eso evite que tus oraciones. Y tus adoraciones sean secas. Evite eso. Póngase un corazón sensible. Edúcate a ese corazón. Yo no seré el más sensible a los hombres. Pero a Dios soy el primero. Tomo bastante agua con hoy para su presencia. Porque voy a botarla toda. Llorando. Porque cuando tú te quebranta. Entonces eres vivificado. Esa fue la palabra que dijo David. Vivificame oh Dios. ¿Entendieron? Eso es vivificar. Es la única forma en que tú eres cristiano de verdad. Porque Él te tocó. Ya. Él te tocó. No importa si eres cojo, llambia o tuerto. Si Él te tocó. Si Él te tocó. Prepárate porque todo lo que haga prosperará. Porque Él fue a tu casa. Y Él quiere entrar a tu casa. Él quiere entrar. Pero para Él estar aquí. Tú tienes que tener tiempo para Él siempre. La gente que quiere tener éxito. Con la presencia de Dios como Elías. Tiene que vivir siempre dando alabanza. A veces voy en el carro. Y se me sale una lengua. Eso es estar en la presencia. Que a la misma vez que soy humano. Puedo percibir cuando se está moviendo. Y no. No lo dejo pasar. ¿Me entienden? No le dejo pasar un segundo. Porque es la presencia. Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Te hará prosperar en todos tus caminos. Eso va a ser la presencia. ¿Cuánto quieren ese descanso de Dios? Te va a dar respiro y liberación. Económico. Los problemas se van. Cuando tú no estás en la presencia. Te vienen rantas de problemas. Cuando estás en la presencia. Los problemas disminuyen. Llega un tiempo que tú dices. ¡Wow! ¿Y dónde están las deudas que yo tenía? Todo el mundo te quiere bendecir. Mira había un hombre. Hay un hombre llamando a Obed. Me estaba buscando. Hoy me pudo hallar. Dijo pongan al pastor. Quiero hablar con el pastor. Y hablamos los tres. Obed y yo. Un empresario de Estados Unidos. Y el tipo dice. Lo estoy buscando hace tiempo. Miren, miren. Cuando tú no estás detrás de las cosas. Pero que la presencia hace que las cosas estén detrás de ti. Porque Él es el Dios de las cosas. El problema es que tú no has entendido que Él es el Dios de las cosas. Y tú quieres las cosas de Dios. Más que el Dios de las cosas. Ahí entambrientas las cosas de Dios. Pero no al Dios de las cosas. Ese tipo se metió solo para no. Mira para qué no estaba buscando. Para darnos 80 contenedores desde los Estados Unidos. De unos productos de la marca Suave. Donado completamente. Mi presencia irá contigo. Tú crees que yo soy tonto. Y que yo estoy viendo todo lo que Dios hace. Yo puedo dar lo que usted quiera. Me ha cansado. Bravo. Lo que ustedes quieran. Pero te aseguro que ahora que corre el reloj. Yo tengo que ir de Él siempre. Siempre. Yo estaba leyendo la historia de. De Fred Bosworth. Uno de los mentores de Jack Coet. Y de muchos de esos hombres que caminaron. De hecho. En una de las prédicas de él. Que él tuvo. Yo estaba leyendo el libro. Casualmente. Ayer y hoy. Todavía estaba leyendo ese libro. Antes de venir aquí. Estaba metido en ese libro. Ni me di cuenta que era a las seis pico. Yo digo. Y hay que cambiarse. Me perdí en eso. Peor. Cuando me hubiera gustado tener. Yo puedo mandar un. No me va a dar tiempo. Me hubiera gustado ponérselo aquí. Cuando yo llegué a la página. Donde estaban esos cinco locos en la foto. Uno moreno con la barba así. Fred Bosworth arriba. Otro blanquito con la barba larga. No sé si usted lo identifica. Nada más diciendo eso. Usted sabe. Yo vi esa foto. Y yo dije. ¿Y qué hace esos cinco locos reunidos? ¿A dónde rayos estaban ellos? Yo estaba. Yo me paré y dije. Si ellos estaban en un culto. Esa gente se murieron. No puedo creer que salieron. William Seymour. Abajo. Con la barba así. Acá está Joe Alexander Doughey. Yo dije. Es una maldad. Esos tres. Fred Bosworth. Y otros dos acá. Me encantó algo. Me encantó algo. Una de las cosas de la presencia. Que hay en la presencia. Es que la presencia se cultiva. Con gente que habita en ella. Está bien. No le dé alabanza a Dios. A mí sí me gustó saber eso. Tú sabes a quién. Ese tipo estaba contando en su carta real. Cómo le estaban dando palo en un lugar. Por predicar el evangelio. Pero que él salió de ese lugar. Bajo la presencia de Dios. Y que su corazón estaba tan contento. De ser partícipe. De los que él había leído en Hechos. Tú ves la iglesia de hoy. Tú dices. Hace una licuadora con todos ustedes. Si acaso el pie derecho es cristiano. Con una licuadora. O se sienten más espirituales. Porque no son cristianos por ningún lado. Porque después de que se van de aquí. Si es que vienen el domingo al culto. Porque como me paro muy tarde. Los domingos me paro tarde. Yo voy el viernes de nuevo. O sea. Hay gente que son tan descarados con la presencia. Que no tienen compromiso con ella. Dígale a quien está a su lado. Cuando son así. Es porque les pesa. Se le murió el hijo a Fred Bowen. De cuatro años. El mismo año se muere la esposa. La fe sigue intacta. Buscando a Dios. Y esa noche comenzó a predicar. Con un miedo. Su primer culto de milagro y sanidad. Dice que él estaba asustado. Pero escuché una voz. Que le digo eso. Que le estoy leyendo a usted de aquí. Mi presencia irá contigo. Y te dará descanso. Esa noche. Escúcheme y no se distraigan. Esa noche. Llegaron la gente al culto. El primer culto. El tipo predicó. Llenó a la gente de fe. Y se volvió loco. Y dijo que vengan los enfermos mañana. Y había un azote. Que trajeron todos los enfermos. Y dice la biografía. Que vinieron gente a burlarse. De como Dios no lo iba a respaldar. Trajeron a una mujer. Que es la que sobresale en el tema. Que tenía un cáncer en la boca. La mujer se cubría toda la cara. Porque el cáncer cubría toda la cara. No tenía los labios de la boca. Y Fred Bosworth con todo y su temor. Dijo yo creo en el evangelio de sanidad. Y yo creo que la presencia de Dios es la misma. Y sigue sanando. Cuando terminó el mensaje. Que él comenzó a predicar. Escúchame, escúchame, escúchame. La mujer se quitó todo de la cara. Se lo quitó todo. Comenzó a gritar. Pegó un grito en el culto. Los labios le aparecieron. Intacto, nuevo, en medio del culto. Yo creo que ustedes están aquí, ¿verdad? Comenzó Dios a hacer cosas extraordinarias. Extraordinarias. Los médicos comenzaron a traer a todas las personas que tenían eso. Después de ahí hace otro culto. En Dalax. Y tiene a una invitada a predicar. Mira, lo loco llama loco. Dice la Biblia que un abismo. Llama a otro abismo. ¿Sabe quién era la evangelita invitada? La señorita Wall. La señorita Wall, 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 Stead. Ella estaba más prendida que él. Y él invitó a una tipa que estaba más prendida que él al culto. Diez días de avivamiento. Tuvieron que romper la pared durante los diez días. Porque donde la señorita Wall, 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 Stead llegaba, no cabía. La tipa llevaba un rompimiento donde sea. Las carpas quedaban pequeñas. Wall, 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 Stead dijo, la presencia de Dios está aquí. ¿Dónde están los enfermos? Y le trajeron un niño que no tenía los dos pies. Desde aquí. Y ella dijo. Y la gente se paró a orar. Y ella dijo, no oren. Ella hizo así. ¡Ahora! Y el niño le salió los dos pies. Porque la presencia de Dios estaba ahí. Cuando la presencia de Dios está en el lugar. El poder creativo. Comienza a suceder. Ahora, algo. Algo que me gustaba de ellos. Y vas a ver por qué se lo estoy mencionando. ¿Por qué ellos vivieron ese avivamiento? Ellos prepararon un pueblo para que Dios viniera. Escuche esto. Usted puede ser el más ungido. Si tú vienes a predicar a la gente que no celebra a Cristo. No va a pasar nada. Por eso lo primero que ellos hacían. Era preparar al pueblo en su mensaje. Y el mensaje de ellos era fe. No espere de World War Stair un mensaje. Con una cosa impresionante de profundidad. No, es fe. Porque lo que ellos quieren ver. Es la manifestación de esa fe. Se me fueron. Yo lo que estoy tratando de hacer. Es identificarlo a ustedes. Y saber si ustedes entienden. Que estamos en la presencia de Dios. Ahí estoy tratando de meterlos. Con todo lo que estoy diciendo. Porque todavía su recostado me dice que no entiende que está ahí. Todavía su parado me dice que no entiende que está ahí. Estoy esperando que lo identifique. Para que la nube extensa de esa gloria se mueva. En medio de nosotros. Estoy tratando de romperte el corazón con un peso. Porque Dios te está invitando a vivir la misma vida. Que estaban viviendo esos hombres. Es un hombre. Fred Bojo hizo un viaje. Cuando llega al país. Llega al lugar. ¿Con quién se encontró? Pregúnteme con quién se encontró. Fue a un culto. Donde había. Miren. Había mucha gente en la primera fila. Pero había un hombre sentado. Cuando yo leí eso en el libro. Yo dije Dios mío. Qué privilegio. Porque lo que quiero enfatizar es. Cómo se cultiva la presencia. Es el punto donde quiero terminar. Cuando él llegó al lugar. Había un señor sentado ahí alante. Calvito. Con los pies así como se sentaba. Y suele pasar en su libro en la foto. William Marion Brannan. Se hace amigo. Fred Bosworth con William Brannan. Amigos. Se quedaron viviendo. Seis meses. En una ciudad que le llamaba. La ciudad de los blancos. Donde no había llegado el evangelio. Y para qué contarle la historia. Se la cuento. Para qué. Dos volcanes juntos. Eso fue boom. Porque esos tipos no van a respirar. Hasta que no vean a Dios. La clave de la presencia. No es decirles ven. Es tener hambre por ella. Y si había uno hambriento. En la presencia. Por eso yo bendigo a Dios. Por la vida de esos hombres. Cuando yo veo que existe un hombre. Que ama la presencia de Dios. Yo digo Señor. Que no se muera nunca. Porque aunque yo estoy en la presencia. Y la ama. Él te sigue inspirando. A estar en ella. Lo que te va a hablar todo el día. Lo que te va a hablar en su mensaje. Lo que te va a hablar cuando te abra la boca. Y te diga Dios. Es presencia. Búscalo. Ora. Presencia. Búscalo. Después. Viajando a muchos países. Conocí a Jacoé. Y fue mentor de Jacoé. El hombre de la fe temeraria. Todo eso tipo. En otra palabra. Aunque ustedes vean. Individualmente. Los generales de Dios. Fueron contemporáneos. Muchos. Vivieron la misma época. Se unieron. Caminaron en el mismo sentir. Pablo dice en Filipo. Haya en nosotros una misma cosa. Se sienta una misma cosa. Y pensemos la misma cosa. Tú sabes lo que va a pasar el día. Que todos ustedes aquí sentados. Piensen lo mismo. Que en ningún segundo. La carne le robe el pensamiento. Mientras estén en la casa de Dios. Cuando Fred Boswell. Está con William Brahan. Los primeros que dijeron. Cuando llegó una hora. Vamos ahora. Al mismo tiempo. Se fueron a un monte. Fue ese día. Que Dios llamó a William Brahan. Él estaba más jovencito. Y en la habitación. Por eso le digo que Fred Boswell. Fue el mentor de muchos de ellos. Y cuando se le aparece. Cuando se le aparece Dios. A William Brahan. Él escuchó una voz. Que le dijo. Vete al monte. Y él dice que él vio un señor. Que salió corriendo. Y él corrió. No lo vio más nunca. Cuando llegó al monte. Ve al mismo señor. Con una barba larga. Blanca. Hay ángeles que se revelan así. Usted sabía verdad. Y él ve al tipo. Con los brazos cruzados. Y dice que él vio un brillo. Que salía en su cara. Pero William Brahan. Lo veía tan normal. Cuando fue que William Brahan. Se espantó. Que dice que aunque el hombre. Estaba así serio viéndolo. Él lo podía ver. Y tenía los brazos cruzados. El tipo no pisaba. No tocaba el piso. Y ese ser. Que no tocaba el piso. Le dijo. Tomaré tus ojos. Y tus oídos. Y mostraré señales. Y prodigios. Y mi gloria. Será tangible. Donde quiera que vayas. Para que todos. Vengan a los pies. Y haiga salvación. Estoy tratando. De despertarle. A alguien un hambre. Y decirle. Que tal si esta noche. Seres. Celestiales. Pueden visitarte. Se te fue ya la pasión. Se te fue la hambre. Resulta. Que a Dios le gusta agarrar. Los momentos que tú dices. Se acabó. Y él dice. Ahora es que comienzo. Le vine a decir a alguien. Que Dios quiere afectar. Sus oraciones. Que él quiere que te vaya. A una dimensión. Cual nunca. Antes usted. Había experimentado. Que la unción. Que estaba sobre. William Seymour. Sobre Fritz Bosworth. Por William Braham. Sobre World War Stair. Y toda esta gente. Katherine Kulman. John Wesley. Todo el que tú quieras. Todavía esa unción. Está vigente. Todo el que tú quieras. 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 Gracias.